La Escuela Angélica Garay de la colonia Islas del Progreso en San Pedro Sula lleva tres días tomada por los padres de familia, los cuales manifiestan que primero y cuarto grado quedaron sin maestros y no hay soluciones por parte de las autoridades educativas. Pues son de primer grado con la maestra Estefanía y de cuarto grado la profesora Dunia y lo que nosotros no queremos es que esto vaya a pasar porque los niños han estado desde el principio de años con los maestros y los niños se adaptan. Pero ya viendo que se lo llevan, entonces viene otra maestra nueva, los niños van en el rendimiento académico, pueden fracasar ya para finales de año. Entonces lo que nosotros le exigimos al ministro de Educación que por favor tome nota de esto y que nos apoye en este caso que estamos sugeriendo nosotros como padres de familia para que todo esto salga un éxito y que el año lectivo pueda ser que lo terminan los niños con buenas notas. Entonces es lo que nosotros exigimos también que a la profesora Estefanía de primer grado la apoyen con una licencia porque ella ha estado trabajando todo el año sin pago y sin nada. Entonces no es justo que para allá, que ella va a salir, la quieran sacar. Y ella ha estado sin ningún sueldo. Y otra cosa, ella tiene dos bebés tiernos. Le han estado quitando hasta el alimento a sus bebés. En vez de estarle pagando, la quieren retirar de acá. Entonces exigimos una licencia para la profesora Estefanía y que no queremos que la profesora Dunia se vaya. Me comentaban que son aproximadamente 70 estudiantes los que quedarían sin maestros sumando los dos grados, primero y cuarto. Sí, eso es en total. Entonces nosotros exigimos y también ahorita los vino otro medio de comunicación diciendo que no sé cuántos millones vinieron para unas escuelas y también si vienen donaciones para acá, nuestra Angélica Garay, necesitamos levantar tres hiladas de bloques para aquel lado de allá, para que los alumnos no se puedan saltar a retirar para irse para sus casas o fugarse de nuestra escuela. Entonces lo que exigimos es que si viene alguna donación, que la hagan saber llegar aquí a nuestro centro educativo Angélica Garay. En cámaras de Celso Troches y en edición de Carlos Escobar, para Noticias, reportó Crisio Estrada.